ah guau matú, nele que bajo, que bajo que bajo No se puede hacer un juego. No me gusta el juego. Ya, yo me gusta el juego. No, no. No, no se puede. No, no se puede. ¡Uy, amigos! ¡Gracias! ¡Main! El enemigo está salido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo leo, yo te estoy viendo el show ahora. ¡Bang! ¡Bang! Te iba a decirle. Ok. ¿Qué ha pasado? Vamos a tirar. Télico, ¿le va a tirar? Needs yo. y 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